Reflexiones trasnochadas de un bonsaísta en Noruega Seguramente en este vídeo voy a llamarlo Reflexiones trasnochadas de un bonsaísta en Noruega Bueno, y lo de trasnochadas es un decir porque en esta época del año, en verano, en Noruega nunca se hace de noche son las 4 de la madrugada y si bien no hay sol pero hay luz, hay buena luz natural lo cual hace bastante difícil dormir ¿Por qué esto de las reflexiones? porque estos días que he estado recorriendo y viendo árboles creciendo en su entorno natural me vino a la cabeza Kyuso Murata Kyuso Murata fue el padre del bonsai moderno japonés y él decía que lo más difícil para alguien que se dedica a este arte es lograr que su bonsai se parezca a un árbol natural sí, va a ser una tontería pero realmente en estos días cada vez más me he dado cuenta de que a veces no es así quiere saber qué es lo que descubrí pero ahora no ahora después de la presentación como dice José Mota quien sale a este arte la bien, estábamos hablando de Kyuso Murata y de que lo más difícil para un bonsai es conseguir que su bonsai se parezca a un árbol en la naturaleza y eso hace que realmente lo que tenemos que ver para poder acostumbrar nuestra vista y nuestro sentido a lo que es un árbol o como crece un árbol son árboles, no bolsas y los que ya llevamos muchos años en esto hemos desarrollado una capacidad de observación bastante aguda que es lo que creo que todos deberíamos desarrollar para poder trabajar mejor nuestros árboles y eso nos lleva a que por ahí descubramos cosas o nos preguntemos cosas cuando vamos a la montaña o cuando vamos al campo y una de esas fue mi primer hallazgo que de asistir yo siempre tuve entendido y están los libros y lo pueden ver también está en internet que los pinos crecen de acuerdo a su variedad por alturas es decir, tenemos al borde del mar tenemos el pino adepencia, el pino blanco si subimos un poco en la montaña hacia los 800-900 metros comienza a aparecer el pino rojo pino silvestris o pino escocés un poquito más arriba y a veces también conviviendo en esas alturas está el pino uncinata que es una variedad de pino mugo una de las que más se utilizan para bonsai resulta que aquí en Noruega me encontré con que el pino rojo y el pino uncinata comparten terreno comparten espacio a nivel del mar y dije bueno no será que en realidad es el clima lo que determina que planta crece en una determinada latitud y es muy probable porque aquí es así y bueno en España es diferente y en Japón será diferente y lo que también me llamó la atención fue que al verlos en el mismo hábitat determiné que el pino rojo es y después lo corroboré a nivel de literatura el pino rojo es más alto y más potente que el pino uncinata el pino uncinata es más bajo y tiende más a retorcerse y resulta que me acordé de cómo trabajamos nosotros los pinos nosotros trabajamos el pino rojo normalmente con unas formas con bastantes curvas con unas formas un tanto elegantes un poco estilizadas y bastante retorcidos y el pino uncinata lo trabajamos digamos un poco más como un árbol más fuerte más poderoso y eso es lo que ocurre en Japón es decir el pino rojo japonés tiene la particularidad de que es un pino más grácil y el pino negro el pino tumbrecio es un pino más potente más retacón entonces me dije no estaremos por similitud trabajando los árboles igual que como lo hacen en Japón aunque aquí crezcan diferente obviamente si fuera así sería una inmadurez artística puesto que deberíamos trabajarlo de acuerdo a cómo crecen en el hábitat en nuestro hábitat si es pino silvestre es europeo hay que trabajarlo como crecen en Europa quizás en Inglaterra crezcan diferente o en España crezcan diferente pero siempre trabajarlo dentro de sus características genéticas y del hábitat donde viven y no como crecen en Japón que además son distintas variedades y eso me hizo acordar un poco se acuerdan no sé si se van a acordar pero les voy a poner una foto había un anuncio creo que era del Peugeot 206 en el cual un chico que debía ser de la India o de Pakistán o un lugar así tenía un cochecito de estos así muy redonditos y veía en un folleto el Peugeot 206 y como quería tener uno y evidentemente se ve que no le daba el poder adquisitivo buscó un elefante lo sentó en el capó de su coche y después con un martillo le pegó hasta que logró que estéticamente por fuera se pareciera al Peugeot 206 después se fue a pasear muy ufano con sus amigos un poco haciendo gala del coche que tenía estaba hecho a martillazos y es un poco esa imagen se me vino con respecto a los a como trabajamos los bonsai en Europa o en América intentando que se parezcan a los bonsai japoneses cuando no son ni las mismas variedades ni crecen en el mismo hábitat ni hay el mismo retiro otro elemento que me llamó la atención el pino rojo pierde bastante más hoja vieja naturalmente que el pino dulcinata el pino dulcinata conserva mayor cantidad de hoja vieja y nosotros en realidad cuando aprendemos cuando estudiamos cómo se trabajan los pinos tendemos a trabajar el pino tumbersi como igual que el pino rojo cuando ya digamos los mismos japoneses no lo trabajan igual pero tendremos a meter todos los gatos en la misma bolsa y lo que lo que conseguimos por lo menos me ha pasado me ha pasado a mí es que por ejemplo el pino lo que hace es sacar una enorme al no perder la círcula vieja cuando pinzamos la brotación nueva hace una cantidad enorme de brotes en la parte posterior y al hacer esa enorme cantidad de brotes tiende a ser una bola y viéndolo aquí en la naturaleza ocurre más o menos lo mismo es decir el pino dulcinata mantiene mucho la aguja vieja y después saca dos o tres velas con la misma potencia y al tener la misma potencia esas dos o tres velas lo que hacen es engrosar la parte terminal del tronco entonces tendríamos que pensar que quizás al pino dulcinata deberíamos trabajarlo de una manera de una manera diferente cual habría que probar otra cosa que que también me llamó mucho la atención es decir yo he visto en España algunos este juniperos comunes pero resulta que estos juniperos en general eran juniperos jóvenes entonces tenían la característica forma así como de como de vela y resulta que aquí hay una cantidad de juniperos comunes impresionante digamos es en algunos sitios es como una especie de alfombra y nosotros en España no trabajamos demasiado juniperos comunes no se trabaja lo que creo yo que se debería pero cuando los trabajamos los trabajamos como si fuera un junipero rígida o el junipero de las pagodas del Japón y son plantas esencialmente diferentes el junipero rígida es un árbol que normalmente es de tronco único que generalmente hace costillas y que tiene la tendencia a ser bastante cónico cónico sí bueno en cambio el junipero comunis es más achaparrado es una es más mata tiene las ramas muy largas y por lo tanto hace los jeans también mucho más largos que lo que sería un junipero rígida y tiene generalmente es multitronco o sea los que yo he visto he visto algunos que no pero los que yo he visto en general son multitronco por lo tanto podríamos trabajarlo en un estilo cabudachi cosa que es impensable en el junipero rígida quiere decir que podemos sacarle mucho provecho y realmente he visto en las islas que están dentro de los fiordos en general son privadas o las cabañas la gente tiene sus cabañas para pasar el fin de semana allí he visto algunos ejemplares que son espectáculos no he podido filmarlos porque son propiedades privadas y por respeto la gente de Noruega es así muy respetuosa de su espacio por lo tanto por respeto decidí no filmarlos esto es una anécdota curiosa porque iba por Govalen o por Ejelan 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 que es el nombre real del lugar y claro iba absorbiendo tranquilidad paz y transacción y al mismo tiempo viendo las viendo los árboles viendo los esportes viendo las habilidades y luego me topé con una con una mata de bambú dije oh el bambú no es autóctono de aquí entonces enseguida pensé bueno a lo mejor esto ha sido un jardín ¿no? y después el sendero lo ha cortado y ha dejado el bambú sobre la parte izquierda ha dejado el bambú por un lado y el jardín ha quedado del otro lado pero resulta que me doy vueltas hacia la derecha y me encuentro con un ciprés hinoki dije pum mis neuronas no llegaron a entender si estaba en Noruega o estaba en Japón más te gustaría estar en Japón pero no estaba en Noruega ¿saben cuál es el ciprés hinoki? el ciprés hinoki es el chamasitaris obtusa es el que suele utilizar el maestro Masaiko Kimura para hacer algunos de sus Shishitsuki de sus paisajes en Roma y realmente yo no lo había visto digamos plantado en ninguna parte entonces después pregunté a la gente de Noruega pregunté si había muchos japoneses el bambú era una pseudo sasa y el ciprés hinoki este es muy típico de Japón se llama ciprés de piedra o ciprés petrificado porque el aspecto que tiene es un poco rígido y la forma es siempre la misma y me dijeron que sí que puede haber algún japonés pero me llevaron en realidad el chamasitaris obtusa es muy popular en Noruega como árbol de jardín lo plantan en sus cabañas se plantan en muchos sitios y hasta en los cementerios fui a un cementerio y había ciprés hinoki y el bambú también es una planta que se estila mucho para poner en los jardines de las casas así que no hay ni hay muchos japoneses ni yo estaba en Japón fíjese la mente y la ignorancia nos pueden llevar por ser roteros así bastante extraños y exóticos otra reflexión y otro hallazgo hace ya unos cuantos años que se viene un poco machacando batiendo el parche con los nevaris de de las plantas caducifólias y de las plantas planifólias todas las que son de hoja ancha sean caducas o sean pérez y se habla mucho de que deberían tener un nevari radial entonces hay que hacer un nevari perfecto con y claro nosotros en el mediterráneo no cultivamos muchos arces no cultivamos hallaz ¿por qué? porque ni el clima ni el agua ni el terreno son aptos para cultivar ese tipo de árboles a lo sumo podemos cultivar algún arce de Montpellier algún arce campestre que se suelen dar en las zonas un poco montañosas alejadas de la costa pero estos árboles bueno los nevaris como son árboles que crecen en la montaña los nevaris no generalmente no los hacemos no los hacemos así perfectos radiales y bueno hay gente que hace los nevaris de las higueras radiales yo honestamente no he visto no he visto ninguna higuera que tenga un nevar en la naturaleza una higuera que tenga un nevaris radial tiene un nevaris más tirando al nevaris de los ficos bueno después está el arce murgeriano que tiene un nevaris así bastante tosco gordo con raíces bastante abultadas los que yo he trabajado los arces que yo he trabajado siempre han sido importados del Japón los momiji que no es llama momiji lo que llama es arce es decir la variedad es momiji tanto desojo bueno antropurpúrea pero todos eran japoneses y la mayoría sí tenía un nevaris muy importante un nevaris radial entonces la pregunta que yo me hago ante esta moda esta tendencia a decir todos los árboles caducifolio todos los árboles planifolio todos los árboles de hoja deberían tener un nevaris radial y yo aquí por ejemplo me he encontrado que los arces platanoides que es el arce nacional de Noruega a veces hacen el nevaris radial son unos nevaris impresionantes cuando crecen en zonas planas y tienen mucho espacio y cuando crecen en zonas montañosas donde hay mucha cantidad de piedras no los hacen de forma radial o sea que el relieve también determina el tipo de nevaris que va a ser el arco y eso también debería determinar si nosotros estamos trabajando un árbol en escoba o sea que parece una escoba invertida un joquidachi obviamente que va a tener más tendencia a y es una escoba perfecta va a tener más tendencia a ser un nevaris radial pero si no es una escoba perfecta bueno, el nevaris no tiene por qué ser radial y yo diría que sería preferible si el árbol tiene alguna inclinación que el nevaris compense la inclinación del tronco y bueno, yo lo que descubrí fue eso fue que sí hacen un nevaris radial cuando tienen mucha cantidad de terrenos cuando están plantados en un lugar plano y hay mucho espacio pero las hayas no las hayas a veces hacen un nevaris radial y a veces no lo hacen aunque estén plantados junto a un arce que sí tengan un nevaris radial con lo cual me está indicando que también depende mucho de la personalidad de cada árbol el nevaris que tenga por lo tanto no sé si es tan tan de uso esto de decir todos los caduciforios deben tener un nevaris perfecto radial y creo que observando la naturaleza podemos descubrir otras cosas que nos van a servir para trabajar nuestros propios árboles algo que me me dejó me voló la cabeza fue encontrar Fagus silvática astropurpure la haya roja realmente yo no la había visto así algún ejemplar muy pequeñito muy mirriado en algún lugar plantado pero no en los tamaños en las árboles muy muy viejos y en los tamaños y en los portes que encontré aquí realmente espectacular no solamente el color del follaje sino el tronco la textura que tienen es impresionante lástima que no podamos cultivarlos en el Mediterráneo porque realmente me gustaría me gustaría muchísimo es un árbol precioso así que para aquellos que vivan en sitios donde la que no sea más templado y haya mayor régimen de lluvias especialmente en verano mayor humedad por favor cultiven hayas Fagus silvática sea el normal o sea el atropurpure es preferible a comprar un arce japonés que no crece aquí naturalmente bueno yo he sacado mis propias conclusiones que en definitiva no han hecho más que corroborar lo que lo que ya pensaba y lo que habíamos hablado muchas veces incluso a nivel a nivel no demasiado amable y es que si bien el bonsai se perfeccionó a nivel de normas reglas y condiciones en Japón claro las reglas hay que conocer ¿no? porque uno no puede comenzar a esquiar sin tener idea de lo que de cómo funciona lo que esquíes pero una vez que ya tengamos las reglas incorporadas una vez que ya sepamos de qué van cómo funcionan cómo crecen los árboles yo creo que deberíamos inclinarnos más por trabajar árboles nativos de cada país en cada continente lo que tenga la mano si yo cuando vivía en Argentina por allá no había los arces que teníamos eran arces que se vendían en los viveros en los garden centers eh allí arces no hay en nativos eh coníferos muy pocos nativos bien ah que entre paréntesis me llamó también muchísimo la atención me encontré créanlo créanlo un pehuen plantado aquí en Noruega o sea eh que es es un árbol que está casi en extinción en la cordillera en los Andes eh un pehuen bellísimo pero bellísimo eh muy pinchudo eh como todos los pehuen eh eh yo sabía mis propias conclusiones que no hacen no hicieron más que corroborar lo que siempre he creído y que a veces me ha llevado a discutir con algunos con algunas personas con algunos aficionados eh eh que digamos piensan que el bonsai es una especie de tricolaje en el cual tenemos que copiar exactamente como lo hacen eh los que lo crearon como los crearon los japoneses los crearon los chinos y tampoco aparentemente los crearon los chinos sino que quizás hayan sido los egipcios pero bueno sea como sea creo que eh es muy saludable para el bonsai eh que en cada zona cada país desarrolle sus propias variedades de árboles las propias variedades autóctonas que son las que mejor se adaptan y que todos salgamos a cuando vayamos a la montaña vayamos al campo que salgamos a con este con este afán de ver cómo crece realmente el árbol en la naturaleza sin que esté en contacto con el árbol sin que haya sido un polo y en función de eso trabajar los los bonsai para que se parezcan como decía aquí incluso murata para que se parezcan a un árbol bueno no sé si les servirá esto o no les servirá son mis reflexiones y ustedes pueden sacar las suyas propias nos vemos en la próxima sean felices hasta la próxima